Me siento a pensar y analizar todo esto que está pasando, el cómo el encierro afecta a mi familia, el cómo a veces mi madre se estresa por no entender las tareas, mis hermanos que no están aprendiéndolo demasiado, el cómo también afecta a mi padre en su trabajo, el querer salir, el querer puede estar con nuestros amigos, también nos afecta, queremos estar afuera pero no se puede, no logro asimilar todo esto que está pasando, aún me cuesta trabajo, ya pasaron algunos meses desde que esto inició y aún seguimos con las esperanzas de que por fin acabe y así poder volver a nuestra vida normal, aún recuerdo las risas de todo el salón cuando estábamos juntos y hablábamos durante el recreo, ahora solo nos vemos por una pantalla, es increíble todo esto y lo peor del caso es que existen muchas personas que sufren de algún tipo de violencia en sus hogares y su único escape que tenían era la escuela o el trabajo, pero en fin, aún recuerdo aquel último adiós, nos vemos regresando a clase, el mensaje que decía te cuento en el salón, los chismes largos y las historias de los profesores, se te extraña mucho, pero no todo es tan malo, algunos obtuvimos cosas buenas, como leer el libro el cual no teníamos el tiempo suficiente para leerlo, a tocar ese instrumento que tenías guardado o a convivir más con la familia, al menos esos fueron mis casos, y aunque el mundo se nos caiga en pedazos, siempre intentaremos estar unidos. También este virus nos ayudó a reducir la contaminación, ya que gracias a que no había tanta gente en las calles, se logró hacer esto, y entre otras cosas que fueron buenas para el planeta, y todo gracias a este virus, como también nos ayudó a superarnos, a valorar aquello que no valorábamos, recuerdo aquel verano pasado cuando fuimos a diversos lugares y todo fue muy genial, y este 2020 queríamos hacer lo mismo, también aquella navidad donde no fue toda la familia, pero los que fuimos no las pasamos bien, y aunque no mucho los fue tan bien en su pago de su trabajo, hubo personas que ayudaron en esto, y pues no me queda más que decir que te odio cuarentena, pero también te agradezco por todo lo que me diste en este tiempo.